Mía, no te quieses ahí arriba, mía. ¿Cuántas veces yo te he dicho que no te subas ahí, mía? Entonces eres traviesa. Ven. Venga, patitas de conejo. Venga. Venga pa' acá. Ven. Miren ese pelaje. Ese color. Es una belleza. Se pone brava, se pone brava. Cuando están los suyos no les gusta que la molesten. Mía. 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 y ahora para donde vas voy a tumbar esto mía, así tumbas eso traviesa, eres muy traviesa, se pone brava, como están los suyos no les gusta que la toquen no, yo soy tu papá oye, tienes que tratarme con cariño, yo soy tu papá venga para acá, venga, ven, vamos, vamos, ven, vámonos mira donde está, ven, vamos no, 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 no